Pero ahora Lula está preso en Cáceres. Por eso te digo, no lo dejan... ¿No salí como candidato de nuevo? Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque se hizo de abajo. Trabajaba de zapatero, o sea, hizo de todo. Tiene una formación gremialista, tiene una formación de calle, tiene otro contexto social él en su vida. En su vida y la verdad que estaría bueno porque nos vendría bien a toda la región. Pero hay como un síndrome en toda Latinoamérica con la derecha. Sí, mucho. Y eso nunca pasa de casualidad. Eso siempre es armado. Y cuando es así tan grande, atraviesa todos los partidos. Entonces yo creo que hay un juego de mentiras que disimula, me parece que disimula, cuántas traiciones internas hay en los sectores opuestos a la derecha. A mí me parece que se ocultó, se tapó mucho, que se vendió mucha gente. Porque para que llegara a esta situación así tan rápido... Vos fijate, estaba toda Latinoamérica, estaba Lugo de izquierda en Paraguay, Evo en Bolivia, Lula en Brasil, Néstor Kirchner acá, Chávez en Venezuela. O sea, era todo izquierda. Uruguay también, Mujica. Y de repente todo derecha. No es casual. No se pierde tanto, tan rápido. Vamos a esperar lo que va a suceder ahora porque... También tenía una cosa que tal vez va como gol, no sé, como intervención militar. Tal vez, no sé lo que va a pasar ahora porque... Es horrendo lo que propones. Lo que pasa también es un país muy evangelizado el tuyo. Y eso realmente... Es como acá. Es un poco acá, como lo puedes decir. Pero es un arma de doble... Es un arma de doble filo eso. Es una piedra en el zapato siempre. Siempre va a ser, no va a suceder muchas... Y porque las estructuras de las religiones son todas capitalistas en realidad. Por más que te hacen un discurso diferente en su estructura jurídica, es capitalista. Sí. Es... ¿Qué es? Te hablan de solidaridad, pero te lo hablan desde un régimen donde hay una jefatura divina, una plana y... O sea... La práctica es diferente de la... Exacto. En los hechos prácticos, culturales, termina siendo... No sé, peor. Liberales, digamos. Terminan siendo capitalistas. Y siempre... Es complejo eso. Es una relación bastante compleja. Salvo en el movimiento de curas tercermundistas que hacían una relación de poder diferente. Pero igual, es siempre tener... Es el opio de los pueblos, la religión. Siempre tiene... Lo digo sin ofender. No intento ofender creencias ajenas. Pero me parece que llega un momento que... No hay, como...